Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Sofi y estoy súper feliz de que estén otra vez en mi canal viendo estos videitos de ASMR que voy aprendiendo poco a poco para que les guste muchísimo más Hoy voy a estar haciendo este videito con una pinzita que no sé, que de pronto les suene bien Si no, acuérdense que soy súper abierta a que me dediquen todo lo que les gusta y lo que no les gusta Este canal es para ustedes, entonces espero que de día a día los vayan disfrutando muchísimo más ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.